De inmediato los actualizamos con las noticias más importantes de hoy. Atención, varios vehículos quedaron atrapados bajo el agua en la base de infantería de marina del magnario turístico de Coeñas en el departamento de Sucre. La emergencia fue provocada por un torrencial aguacero que afectó a esa población del Golfo del Morrosquillo. Las pérdidas son millonarias. Extinción de dominio a bienes de implicados en caso Cardique en Cartagena. Los bienes ocupados ascienden a 20 mil millones de pesos y será un juez el que decida sobre ellos. En uno de los bienes donde se aplicó la medida estaba el entonces director de esa entidad, Olaf Cuello Castillo, cumpliendo su medida de detención domiciliaria. Mucha atención, hay más titulares. En esta emisión de noticias intensifican operativos para mejorar la movilidad en Cartagena. Este año se han impartido 1.323 comparendos por mal parqueo, confirmó la dirección del DAD. Más de 100 familias resultaron afectadas por inundaciones en el corregimiento de Bayunca. El gobierno distrital se comprometió con entregar ayudas humanitarias. La misión de observación electoral MOE pidió verificar inhabilidades y antecedentes a quienes recibirán aval para elección popular y advierten que en Bolívar hay varios municipios en riesgo. El gobierno nacional concreta beneficios para más de 13 mil excombatientes de la extinta guerrilla de la FARC, dijo el presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez. Las autoridades de policía capturaron en el barrio La Esperanza de Cartagena a una mujer conocida con el alias De La Sandri. Era requerida por el delito de extorsión y concierto para delinquir. En Cartagena cayó un venezolano con varias dosis de marihuana. En su poder, el hombre se encontraba en los alrededores de un colegio en el sector de María Auxiliadora. Desde hoy habrá suspensión escalonada del servicio de energía eléctrica en varios sectores de Cartagena y el departamento de Bolívar por trabajos de optimización que se prolongarán hasta el 2 de junio. Edgar Marín es el nuevo secretario de Infraestructura de Cartagena. El funcionario viene de ocupar la dirección de la Oficina de Control Urbano de la Alcaldía Distrital y reemplaza en el cargo a Clara Calderón Muñoz. Estadísticas de la Policía Nacional revelan que en lo que va corrido de 2019 han sido capturadas 25 personas por delitos ambientales en Cartagena, 7 vehículos inmovilizados por contaminación a los cuerpos de agua. El equipo Real Cartagena está listo para enfrentar al Barranquilla Fútbol Club en el estadio Romelio Martínez este miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche. Dana, una perra entrenada de la Policía Nacional para detectar explosivos, murió víctima de un cáncer. La canina hacía parte del grupo de avanzada encargado de garantizar la seguridad del presidente de los colombianos Iván Duque Márquez en sus recorridos por el departamento de Bolívar. Ayer fue despedida con honores. Las noticias usted las puede consultar en www.724noticiasdebolívar.com www.724noticiasdebolívar.com